La autoridad de los concejales, él es José Sárate, es compañero nuestro, trabaja de prensa, así que él siempre lo menciona a todos, pero nunca lo mencionaré, es un compañero nuestro. En realidad cuando yo me iba nombrando a todas las autoridades yo pensaba en los apellidos de cada uno, el origen de los apellidos de cada uno, ¿no? Y me remonté al tiempo pasado, lo voy a hacer rapidito, hablaba de los inmigrantes, pensaba en los inmigrantes que llegaron a esta tierra, a Berizzo, sin saber, sin saber quién iban a encontrar, y encontraron un Berizzo que quería crecer. ¿Y cómo crecieron? ¿Cómo creció Berizzo? Con esos inmigrantes que tenían responsabilidades, que es un inmigrante que venían y no sabían a dónde, y tuvieron el coraje de levantar esta ciudad. Esta ciudad que nosotros le damos, que cada uno de ustedes seguramente tiene una sentencia de inmigrantes. También los inmigrantes de acá, del interior del país, como sea la comunidad santaquenca, que hoy nos es de esta instalación, estas instalaciones para poder, para poder festejar estos días, compañeros. Y hablamos de responsabilidades. Cada uno de ustedes, en su sector de trabajo, y por ello se dan cuenta, por el trajil diario de trabajar y estar a pie del cañón, desde los más chiquitos de nosotros, recién nacidos, de la labor de la guardería, de la labor de los barrios ancianos, y cada uno de ustedes se suele trabajar con la recolución, como lo hablamos recién. La responsabilidad es llevar cada uno de ustedes la tarea diaria de atender al vecino de la mejor manera posible. Y ahí nosotros le damos esa responsabilidad. Bien, Marcelo decía que hace un año y medio tomamos la abriente del sindicato, algunos ya tenemos homofanios anteriores, pero cuando comenzamos esta nueva gestión teníamos 750 afiliados. Hoy llegamos a los 1010, quiere decir que vamos por el buen camino. Y eso es debido a ustedes, que nos apoyan y que nos respetan y tienen el coraje de seguir trabajando día a día, como se encuentra el municipio, como está, acompañando. Siempre que prevalezca el compañerismo y la responsabilidad. Demostrémosle al vecino de Benillo que somos responsables de lo que estamos haciendo, día tras día, de lunes a lunes. Compañeros, les deseo lo mejor, que pasen una linda noche. Feliz día del trabajador y que se deje de la noche como ustedes.